y estamos de regreso para todos aquellos que han estado conectados durante todo el día con nosotros 8.8 arroba 8.8 de instagram en twitter 8.8 computer computer security conference en facebook y tenemos también nuestro canal de youtube donde nos pueden encontrar 8.8 de todo este material y de las conferencias anteriores que hemos tenido durante todo este año gracias al equipo producción de 8.8 al cual saludamos y aplaudimos lo pueden encontrar y segmentar y por diferentes partes escoger lo suyo seguirnos y hacer crecer esta comunidad que durante estos años virtuales que hemos tenido producto la pandemia ha ido engrosando 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 nuestras nuestras líneas digitales estamos en el último minuto ustedes pueden ya unirse a nuestro chat a través de 8.8.org porque tenemos la conferencia más notable y extraña quizás posiblemente maravillosa que podamos tener el día de hoy para cerrar hay mucho de magia en la tecnología y usted puede considerar la tecnología mucho aspecto más es por eso que ahora contamos con nolan webster él es mago consultor y fundador de better business with magic trae una charla bastante interesante sobre the magic of social engineer en mind hacking que es algo así como la magia en la ingeniería social y en el hackeo de mente mind hacking nolan cómo estás muy contento de escucharte y estoy muy emocionado entusiasmado por tu presentación bastante interesante que seas un mago perdón no lo mejor es muy interesante rey repito que seas un mago estamos estableciendo la señal parece que no indica que no le llega sonido ahora sí muy contento entonces que ahora me puede escuchar es bastante es bastante impresionante tú eres un mago parece tan distinto a todas las personas que han presentado hoy por lo tanto les doy la palabra el escenario y todo el tiempo que requiera para presentarse y darnos la presentación y sus palabras muchas gracias continué bueno soy nolan webster si un mago ya por 30 y más años y en los últimos años mi meta ha sido compartir conceptos de magia con otras industrias con otros áreas de negocio para que ellos también puedan aprender del arte de la magia vamos a hablar un poco de ingeniería social hoy que es una parte crítica de la ciberseguridad cuando yo pienso sobre la ingeniería social abro pienso en el canal porrea en ciberseguridad con otras herramienta sin teléfono en ellos porShea más el aspecto de mentalismo. Y empezamos a tratar de entender cómo las personas pensaban y cómo se traduce esto a otra industria, a tratar de anticiparse. Logré un MBA en finanza y esa consultoría en negocio. Quería de alguna manera poder convergir estas dos áreas para poder disfrutar mi pasión que era la magia y también con los negocios. Y pude lograr enseñarle a desarrollar metodologías para que los conceptos de magia sirvieran para los negocios y las áreas de industria. Y hoy les enseñaré cómo los conceptos de magia pueden mejorar aún su ciberseguridad. Entonces, la ingeniería social es algo que deben poder transmitirles a los clientes, a sus trabajadores, para prevenir los ataques, especialmente aquellos que son internos. Lo primero que haremos entonces es hablar de enfoque. Creo que muchas personas piensan en un falso significado de una dirección, una desviación a la atención, pero al revés, nosotros enfocamos la atención. Hemos, como magos, entendido que las personas enfocan en una cosa a la vez. Las personas no pueden enfocarse y concentrarse en diversas cosas. Y como magos, a nosotros nos encanta esto porque sabemos que su enfoque es solo una cosa. Y mientras usted se enfoca en el elefante que aparezca en la caja o los bailarines en un escenario, yo puedo hacer algunos otros trucos. Si quiero que usted se enfoque en esta moneda, usted también lo va a estar mirando, pero también no están viendo al mismo tiempo con lo que hace la otra mano. Entonces ahí entra en juego lo mismo. Hay un empleado en su mesón, recepción, y quiero una extensión o un teléfono o un correo electrónico. ¿Puedo distraer, tomar el enfoque de esas personas en la firma de un papel, por ejemplo? O se me cae algo, ¿me puede recoger eso? Y en ese momento obtener la información que ustedes piden. Bien, continuando con este tema, vamos a hablar de movimiento. Los magos en escenario usamos palomas. A veces vuelan en escenario, captan su atención. Usamos bailarinas, bailarinas. Usamos elementos que atraigan su atención. Y esto es algo que le permite, por ejemplo, una analogía para que sus trabajadores y empleados y clientes también vean. Cuando hay un accidente, ocurre, de alguna manera atrae la atención con gran movimiento. Otro elemento de la magia es un gran movimiento para cubrir o encubrir un movimiento menor. Quizás hago un movimiento grande con mi mano para hacer un pequeño movimiento con mi otra mano. O su simil. Y esto nuevamente habla de la atención. Y hay un elemento que los magos usan. Es que ustedes, el elemento de sorpresa, que ustedes no saben el final. Y junto con eso, puedo tomar el tiempo necesario con las técnicas que requiera para poder lograr lo que yo quiero o la finalidad que es mi fin. Pero ustedes saben lo que las personas pueden querer. Los correos electrónicos, las claves, los números servidores, las IP. Eso de alguna forma debiese poder ayudarles para poder identificar aquellas cosas en su negocio, su industria particularmente. Ahora, una de las reglas de la magia es no repetir un truco dos veces. Y el motivo es porque ya se anticipan, entonces, a qué observar. Si saben qué voy a hacer, van a la moneda, voy a estar siempre mirando las manos. Lo mismo sucede si es que saben que las personas van a estar buscando las claves o acceso a los servidores o acceso a los archivos. Usted debiese poder saber, anticiparse a qué están buscando. Otro concepto que empleamos es el elemento sorpresa. Como humanos nos gustan los patrones. Nos gustan que las cosas ocurran en secuencias y lo esperamos. Entonces, cuando algo no sucede según plan, nos despista. ¿Qué sucedió? Entonces, este elemento de lo inesperado. Una persona podría entonces usar un elemento inesperado en un dispositivo, un CD, o un correo electrónico. Estamos acostumbrados a recibir correo electrónico. Quizás si surge uno, un correo no esperado surge en nuestro correo, vamos a estar más propensos a revisarlo porque no es un correo electrónico asociado al trabajo. Entonces, esta es una oportunidad para entrenar y preparar al personal, a clientes, para no comprometer información, cómo no perder el enfoque, entender las acciones y movimientos grandes como también pueden ser elementos distractivos y también lo inesperado. Esto es muy importante en la ingeniería social que usa algún tipo de gancho o quizás puedo dejar un dispositivo como cebo o algún tipo de carnada, si podemos decir. Y esto es donde usamos como humanos, nos interesa el patrón, nos interesa y identificamos las cosas en patrones o que sean iguales y nos sentimos cómodos en ese ambiente. Entonces, si ustedes ven una propaganda o un comercial de Coca-Cola y ven que alguien toma un sorbo de Coca-Cola, pueden identificarse con ese gesto, esa acción. Imagínense si yo quisiera poner esta moneda en un bolsillo secretamente, lo haría bajo la acción de algo común y corriente por ir a buscar un, sacar un papel o un lápiz del bolsillo. Esas acciones normales, comunes y corrientes no atraen la atención porque podemos identificarnos con esa acción precisa. Entonces, eso es algo que puede ocurrir en un ataque o un diseño con ingeniería social y se conoce como un ataque tipo cascada de agua porque creamos un escenario donde las personas se sienten muy cómodas, hablamos de temas cuáles les interesa hablar, creamos un ambiente que nos deja tranquilos con los cuales se pueden identificar. Entonces, con eso pueden bajar las guardias, bajar su protección y no van a estar tan atentos a proteger la información que obviamente que están cuidando. Otro elemento es la conversación. Los magos usan la conversación porque sabemos que el cerebro humano puede hacer una cantidad limitada de acciones. Entonces, una de las cosas que tratamos a las personas no traten de que las personas escucharles, hacer una presentación y además mirarlos. La mente no procesa todo eso. Entonces, yo hablo como forma de obtener información y les explico. Nuevamente, saturo los sentidos para que las personas me den información que no están al tanto para poder, sin rescatarse para poder usarlo. Quizás les puedo dar un mazo de cartas a vos. Y les digo, repartan las cartas rápidamente y mientras hacen eso, les hago preguntas. ¿Tienen un perro? ¿Qué color es el cielo? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Preguntas al azar, a medida que se enfocan en tratar de repartir, barajar las cartas. Les puedo hacer una pregunta también a la cual necesito una respuesta. Les puedo preguntar en el proceso o intermedio de las otras preguntas, ¿cuál es tu signo del zodiaco? Me dicen cáncer. Y hago más preguntas así. Entonces, mientras la persona está barajando las cartas y tratando de responder a esta pregunta, deja de prestar atención a las respuestas. Ahora que sé su signo zodiacal, preguntas después, se los puedo nuevamente repetir. Y me dicen, ¿cómo supiste cuál era mi signo zodíaco? Bueno, normalmente los cerebros procesan una cantidad determinada de información. Nuevamente, los trabajadores, los clientes, tienen que estar al tanto que alguien puede enfrentarse a ustedes tratando de obtener información con esta técnica, hablando, charlatanería, con mucha palabrería, para poder levantar información y distraerlos un poco y poder obtener la información que a mí, como un hacker o una persona con malas intenciones, puede tratar de tener interés de tener. Entonces, prepararse en torno a la ingeniería social es tan importante como la actualización de procesos de protección de firewalls o protección de esos sistemas. O sea, un hackeo a través de ingeniería social es igual de real y algo que debe ser impartido y preparar al personal. Implica enfoque, estar al tanto, que las personas pueden estar atentos con toda cierta cantidad de cosas a la misma vez en movimiento. Conducir un vehículo casi a la ventana o la puerta o irrumpiendo un edificio, la gente, todos irían a ver el choque y podían fácilmente permitir que alguien ingresara a un acceso, robar información de un escritorio o recepción. ese elemento inesperado. Improvisar una situación, algo que surja de la nada, que distraiga o de alguna manera les permita a otra persona ingresar o dejar algo abierto. Un acceso abierto. Pueden estar trabajando en una sala de servidor y escuchan un ruido, un golpe fuerte, salen dejando abierta la puerta. Alguien puede ingresar y acceder a la información que requieren. O sea, son neurones de espejo. Nos gusta sentirnos cómodos el uno con el otro. Y ahora, otro elemento final, cuando ustedes están hablando con alguien en persona, dense cuenta como cada persona se, de alguna manera, hace una mímica del otro. Si ustedes cruzan los brazos, por ejemplo, cuando hablan y se esperan unos momentos, se van a dar cuenta que ellos también cruzan los brazos. Luego, solamente para que practiquen, saquen esta, cruzan las piezas piernas. En los minutos siguientes, se van a dar cuenta que la persona que está con ustedes también hace este espejo. Quieren sentir cómodos con ustedes, cómodas con ustedes, para quitarse este elemento de amenaza, la comodidad. Por último, es la conversación. Si alguien ingresa, se acerca y hace muchas preguntas, yo era un tiempo trabajaba en un bar y nos decían, hay personas que quieren hacer cambios rápidos de billetes, así, de moneda, rápido. Ese tipo de conversación o para hacer, para pagar, por ejemplo, es un truco para confundir a la persona. Y eso es algo que tienen que poder transmitir con estos elementos. y entrenar a los clientes, a su personal, a los clientes de identificar la ingeniería social en estos tipos de formas de acceder a su información. A veces, es distinto con estos elementos como alguien de afuera pudiese querer ingresar. Obviamente, alguien podría ingresar a las personas, incluso a sus clientes para hackear a sus sistemas. Ahora, hablemos de hackeo mental. Quizás, si alguien tiene preguntas después de ese tema, muy contento estoy para contestarlo. Ahora, mindhacking o el hackeo mental es reprogramar la forma que piensan. Como magos, hay algo que llamamos y explico a los clientes cuando hago entrenamientos, que hay un mago interno. La magia real viene de adentro. Esta frase de abracadabra significa yo creo a medidas que hablo. Entonces, todos tenemos la capacidad de crear esta magia, pero tiene que venir de nuestro interior. Muchos nosotros tenemos ciertos ciclos o patrones de los cuales no podemos salir y no logramos las metas que nos proponemos. Aquí hay unos pasos o formas para entender esto y cómo y cómo hackear a su propio cerebro de pensar cosas más positivas, aquellas que le requieren para poder lograr sus metas. Lo primero es la conciencia. La mejor forma de escribir esto es piensen que están mirándose a uno mismo como si fuese una película. Traten de estar mirándose de una mentalidad distinta. Observen sus acciones y observen las acciones que no toman. Escuchen el diálogo, ven cosas negativas o ven cosas positivas. Traten de ver cómo se interactúan con el resto como si estuvieran en un cine. Traten de concentrarse en aquellos elementos distractivos. Hay una ardilla en la vida que las causa a ustedes que se distraigan de las metas o lo que quieren lograr o una tarea no cumplida que está en su mente y que lo hace pensar fuera de las cosas o de alguna manera los hacen perder el enfoque. ¿Cuáles son las cosas que los distraen? Averigüen para poder eliminar esas cosas. Ahora, una vez que entiendan eso, tienen que de alguna manera eliminar ciertos elementos perjudiciales y preguntándose qué causa depurando un poco para hacer análisis de raíz causa raíz para entender por qué no hacen ciertos elementos o por qué de alguna manera se alteran tanto. Quizás mis papás siempre estaban retándome porque mis papás quizás siempre estaban muy alterados y por qué estaban así ellos. Tratar de entender la causa raíz de algunos problemas. Lo siguiente es la imaginación, tratar de imaginar el futuro que ustedes ven para ustedes mismos visualizando el logro de esas metas y ese es un ciclo positivo, un lazo positivo que hacen. Muchos tenemos una cinta, una grabación negativa diciendo cosas negativas en nuestras cabezas, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto, no estamos suficientemente calificados, no tenemos experiencia, esa tarea es muy difícil, el proyecto es muy exigente, no podemos hacer esto porque no tenemos presupuesto, por ejemplo, mi vida no es suficientemente buena, el caso que sea, tienen que encontrar una forma de reprogramar esa cinta, de reescribirla y hay dos formas de hacerla, una es un discurso de funeral, imagínense que están en su propio funeral, como quieren ser recordados, como amable, inteligente, bondadoso, creativo, imagínense que esas cosas que ustedes quieren ser recordadas y guíen las acciones que necesitan para llegar a eso, también algunas personas usan esta analogía de un chip implantado para mejorar su estado de ánimo, ¿cuál sería ese elemento que cambiarían? Tomar esta grabación positiva y repítanlo, tengan algo positivo en la vida que se repite en forma diaria, por ejemplo la noche es bueno antes de acostarse un poco pensar y estar agradecido de por lo menos de una cosa cada día para entender que no siempre existe la negatividad predominante en la mente también que pueden superar obstáculos y desafíos y eso es esa repetición de lo positivo y de agradecimiento pasa a ser un hábito por lo tanto y pueden tomar este juego y al establecer una meta por ejemplo voy a abrir mi propia empresa de ciberseguridad voy a ser mi propio jefe ahora para hacer eso ¿qué necesitas hacer para que eso ocurra? ¿cuáles son los puntos de decisiones que deben enfrentar y cómo se deben tomar las decisiones? ¿cuál es la decisión correcta de tomar en qué momento? y hay que mapear establecer un mapa en su mente y repetirse esta reformación ahora no podemos hacer esto solos no podemos hacer esto solos somos personas sociales somos animales sociales comparten su sueño con otros de lo que quieren lograr y ¿quiénes pueden ayudarle? para lograr los sueños para algunas personas la satisfacción máxima es ayudarle a otros a cumplir sus sueños entonces mantenérselo interno solamente en forma aislada no les va a ayudar bueno nuevamente hablamos de la ingeniería social algunos elementos que usan los magos en términos de lo que requieren para manipular a las personas enfoque movimiento lo inesperado hacer un espejo de alguien para dándole un ambiente cómodo para el cual distraerlos con conversación para extraer información también hablamos de cómo reprogramar su cerebro para una mentalidad positiva para que logren lo que requieren lograr para eliminar estos pensamientos negativos que pueden estar en sus mentes entonces con esto voy a darles la palabra a ustedes por si hay alguna pregunta estaba esperando la pregunta Nolan mientras tanto estoy muy impresionado hay un aquí en este tipo de charla hay un expositores muy típicos pero lo que lo ha mostrado usted ahora es muy interesante están llegando las preguntas y estoy en este minuto revisando ¿cómo aplica este concepto en el día a día? de día a día a cada hora cómo se mantiene la mente enfocada en torno a estos conceptos en el día a día bueno enfocarse en los conceptos es entender cómo mejor usar los conceptos más bien y cómo mejor se aplican a usted a su negocio a su trabajo y tomando estos conceptos y prestar atención y siendo prácticos y también están presentes si quieren ser más positivos hay que estar más conscientes si quieren usar conceptos de distintos principios que aplicamos por ejemplo ser mindful ser consciente estar atentos justamente de estos conceptos también estar preparado y hacer perdón si hay una forma de estar preparado y hacer el trabajo en forma inversa perdón repito si hay una forma de estar preparado para hacer el trabajo en forma inversa para estar enfocados bueno saber lo que a uno le distrae esos son los medios sociales es el trabajo le está diciendo accediendo a muchas cosas quizás tiene mayor facilidad de distraerse quizás hay que establecer bloques en su tiempo quizás 20 minutos no voy voy a dedicarme a los correos electrónicos otros 20 minutos voy a dedicarme a este proyecto otros 20 minutos voy a devolver las llamadas cada 30 minutos voy a hacer todos mis posteos en los medios sociales otros 30 minutos voy a hablar con mis colegas entonces poder entender lo que usted requiere hacer y también lo que a usted lo distrae para eliminar o reestructurar las cosas de tal forma que se pueda enfocar en una cosa a la vez vale la pena decir que la distracción las cosas distractivas sean asignadas a una hora del día en una específica para poder por ejemplo un trabajo determinado para relajar la mente y también tratar de mantener el enfoque estar enfocado el resto del día si es muy siempre antes de dormir hay que revaluar el día y una buena forma es tomar un cuaderno y escribir las cosas que se logró ese día se lograron perdón y aquellas que quiere cumplir o lograr el día siguiente de tal forma que se despierta usted se recuerda bueno hoy día no fue tan malo logré algunas cosas en trabajo y esta mañana tengo que lograr estas entonces una vez que se parta iniciando este proceso al final del siguiente día se puede lograr entender o apreciar aquellas cosas cumplidas entonces al partir del día siguiente no se parte en blanco ¿qué hago hoy? no tengo muchas cosas ¿en qué me enfoco? y ahí esa lista le ayuda a usted saber lo que ha logrado y también lo que tiene que trabajar quizás puede llegar en un momento determinado que puede partir en un punto pero habiéndolo escrito y haberlo pensado le va a ayudar mejor tomar el día siguiente por ejemplo vale la pena ¿ha funcionado así? nada es perfecto por ejemplo hay un programa que se llama Trello es un programa que es un tipo de pizarrón donde se puede hacer una lista de lo hecho por hacer y lo hecho es como un tablero que les permite en Sigma 6 hay tarjetas que se pueden mover por ejemplo donde está redactado la actividad para hacer y una vez que se completa o es realizada visualmente le ayuda a ver que esta tarjeta es movida al área de logrado o cumplido si por ejemplo es pintar la casa y establece esto en la lista comprar la escalera la pintura las brochas y así se van desplazando proyectos personales o proyectos asociados a los trabajos en sí las personas preguntan si vas a terminar la presentación con magia ya que la cortina roja está detrás sé que hay interés en saber si van a terminar con magia bueno durante COVID hice muchas presentaciones en Zoom justamente desde este lugar donde por un año un año y medio hice las presentaciones de magia en Zoom no tenía preparado algo porque no estaba segura como estaba preparada la conferencia desafortunadamente no tengo algo preparado salvo la moneda que desaparece y se fue sí muy interesante entrar directamente a nuestra página web también lo pueden hacer derechamente entrando a nuestras redes arroba 8.8 en Instagram Twitter pueden entrar al Passline convertir compartir con nosotros a través del chat de Passline y también participar con nosotros a través de Discord que tiene nuestro canal ahí en llama funcionando y compartiendo información estamos a la espera de las últimas preguntas ya para finalizar con Nolan Webster quien es mago también uno de los fundadores de Tecnología con Magia y sé que estamos esperando justamente ver qué otras respuestas les pueden tener a ustedes o les puede interesar producto de esta charla donde habla justamente cómo focalizarse cómo va a trabajar con magia e ingeniería les quedan comentarios si quieren los hacemos si nos llegan para poder ir cerrando Wadas ¿Cuáles son las mejores palabras para mentalizar o para para ayudar a concentrarse para el día hay un mantra o algo específico para que sirva en la concentración expectativas manejar las expectativas muchas veces establecemos algunas metas que son muy amplias muy grandes y nos un poco nos restringen las ponemos por sobre otras manejar las expectativas es algo importante creo que si hacen eso y realmente entender cuáles son sus expectativas las más importantes de la vida para usted para su proyecto en su vida personal y tener una expectativa realista le va a ayudar a la frustración al estrés y les va a permitir enfocarse entonces expectativas podría decir qué disfruta más la magia o el hackeo la magia sí la magia he estado desde cuarto básico durante 30 años tengo tatuajes de magia tengo una sala mágica de magia hago es mi pasión en realidad muchas gracias Nolan fue muy interesante es muy impresionante de todos los expositores y charlistas el mensaje que ha comunicado es muy potente es muy distinto agradecemos mucho su tiempo y he estado esperando alguna vez conocerlo en persona en 8.8 sí no hayo la hora que ocurra muchas gracias con quien ya finalizamos este día maravilloso donde hemos pasado un día compartiendo con ustedes contenido descentralizado contenido que ha pasado por los bitcoins derechos digitales ha pasado por ¿cómo se llama esto? hoy me dolió tengo una tiendinita y me golpeé la mano recién ha pasado por diferentes puntos que nos han permitido dar un pequeño vistazo en qué está pasando en el mundo de la ciberseguridad qué está pasando en el mundo de la tecnología y cómo debemos prepararnos y trabajar tanto como usuarios como empresas los quiero dejar invitados porque nuestro próximo evento va a ser Junior pensado en las comunidades más jóvenes pensado también en las personas que están recién comenzando a entrar en el mundo virtual y digital y para ellos tenemos una agenda maravillosa que va desde la Fundación Kate y Sobre hasta Nativos Digitales pueden verla o encontrarla en www.8.8.org también a través de nuestras redes donde estamos dando información todo el tiempo entregando datos participando uniendo y dando links de algunas conferencias donde ustedes pueden estar ingresando calculen que tenemos 12 conferencias 12 meses tiene el año hemos tenido más conferencias gratuitas además de la central que vendría siendo nuestra treciada y que es en octubre Enteka que celebra los 11 años ya dentro de la industria de la ciberseguridad por lo pronto quiero agradecer a todo el equipo de AGM que ha estado maravilloso el día de hoy trabajando con nosotros muchas gracias a ustedes a nuestra querida traductora que ahí sufrió y trabajó en conjunto para poder tener una excelente conferencia con Nolan a Michelle a Elis a Antonio a Filipe en fin a todos los que estuvieron presentes el día de hoy soy el Dr. Zombie los invito a participar a entrar a nuestra web ver nuestros libros ver nuestra tienda online que está disponible para que usted pueda comprar memorabilia y ser parte de esta comunidad también que nos sigan en YouTube donde van a encontrar todo este contenido después diseccionado y dispuesto para que ustedes lo puedan reproducir y compartir con otras personas si es que le ha llamado la atención además de que va a encontrar también un montón de información extra que le va a permitir decir tarde o temprano que usted es parte de la comunidad de 8.8 soy el Dr. Zombie parte de este equipo el hombre cargado de la parte de marketing y comunicaciones de este maravilloso grupo llamado 8.8 Regional Sur se despide nos vemos pronto en Junior junto a Nativos Digitales y después de eso se viene Las Vegas muchas gracias Las Vegas Las Vegas